A ver, déjame ver ahí con campaña, campaña, enseña. Ahí está en action. Dale split screen, split screen. ¿Está en action? ¿Cómo va ahí a la...? Ah, no, dale pa' atrás, dale pa' atrás, Andrés. ¿Está pa' en inglés? El coche va más. Dale pa' atrás, Andrés. Sí, pero ¿cuánto coche? Dale pa' atrás. Uno el Darío y otro el mío. Contiplaya. No, split screen. Uno el mío, el mío no es, pero no. Es verdad, es verdad. ¿El grande? A ver, ¿cómo sabes? ¿Tú te vas a la playa, supongo? Hombre, ya te digo. Coño, pues ya está, a las 5 nos vamos, el que os lleveis a la playa, pues llego al otro. No, es que el nuevo otro lo va a llevar allí. Coge esta germa. Coño, pues el grande, entonces. No, es que el grande está en la silla de la playa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esta noche yo ca... A ver, yo te compro un coche, ¿sabes lo que te digo? Sí, hombre, mamá. Se me te va a comprar un coche. Por la cara. Vamos a ver. ¿Qué va? Porque no sé. Hola. Oh, shit. That was nice. Qué mal, ¿no? Sobra mucho espacio de ahí. Y si el vez cobre, en vez. Porque eso le enfoca a André, tío. ¿En serio? Lo reconozco, fumo porros a diario. Me fumo a uno y es como poner la radio. Pero por dentro de mi amarga cabeza. Siempre tan sola y tan llena de tristeza. That's it. A ver, ¿ahora estoy enfocado? Claro que no veo. ¿Alguien ve de lejos? Sí, sí, enfoca. ¿Está enfocado? Much better. Much better, dices. Pues cierra la pesión entera, entonces, tío. Porque te brilla mucho la pesquisa. Dame un foco adelante. ¿Va? ¿No tienes foco? No tengo foco. ¿Tienes cerillas? Y da igual. ¿Y los vídeos tienen que tener calidad? Chabag, el canal es tuyo. No da igual. Tú me lo entendías, pero bueno. ¿Y yo me comes la polla? Se estabiliza mejor la luz. ¿Puedo yo? Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de NMD Show. Hoy, el... N, M y D. No toques. ¡Y yo! Y yo, que hubo forado. Este es el plano de la nostalgia real, ¿eh? Sí. ¿Abracitos de nostalgia real? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, macaboyi! ¡Loco, qué mierda! ¿Y yo me estás clavando algo en la mandíbula? ¡Oye! Vamos a hacer la nostalgia real, pero en vez de la Play 1, pues ya hemos jugado un montón a juegos de la Play 1. Hemos jugado casi todo lo que hay. De hecho, me llamó el otro día un tío. Así que vamos a jugar a juegos de la Play 2. ¿A cuáles? Para de ganar esta mierda. En serio, André, no puede tener algo en la mano, tío. André tiene algo en la mano. Vamos a jugar. Star Wars Battlefront 1. GTA 3. El Señor de los Anillos. El retorno del Rey. Tekken 4. Prince of Persia 1. ¿Y yo, Guillén? ¿Por qué digo Prince of Persia imitas a Spider-Man? ¿Qué pasa, hermano? Ratchet & Clank 3. Igual más Ella ha cansado ¿Y cuál era el otro, tío? ¿Lo dijiste? ¿El uno de coche? El Need for Speed y Most Wanted Ahí estamos, son clasicazos todos de la Play 2 Y vamos a probarlo ¿Os gusta? Pues perfecto, loco Mil gracias, lógicamente, a MobSoulja Que ha sido el que me ha ayudado A configurar el emulador y todo, tío O sea, si no fuese por ese chaval, que fue el mismo Que me ayudó para lo del vídeo de Mangel Este vídeo no se estaría grabando, tío Así que, André, cuando él termine, ya sabéis, MobSoulja Que te va a pasar 50 euros por Paypal Perfecto, tío A ver, ¿cuál probamos primero? Vamos a probar Pins of Persia Que es el que menos jugo yo y así lo vemos el primero Venga Yo, qué piche de tiempo sin estar aquí Es que no vine a jugar, que no me he hablado Eh, venga, vamos a ver ¿Cómo era esto? Tengo que cambiar el ISO Ah, por cierto, todos los juegos son comprados Pins of Persia, la arena del tiempo ¿No habéis jugado ningún Pins of Persia vosotros? Sí, pero no de pasármelo enteros ¿Cómo? Las cosas emuladas no se pueden comprar, ¿no? Las cosas emuladas no se pueden comprar Claro, ¿habéis jugado algún Pins of Persia o no? Yo es que tenía para Pins of Persia Trilogy Que traía el 1, el 2 y el 3 Ajá La arena del tiempo La sangre del guerrero, creo que era el 2 Y 3 Mi abuela en braga Prín of Persia, mi abuela en braga Y ya los desarrolladores ya iban fumadísimos Uh, qué mítico La intro antigua de Ubisoft Ya lo ves La intro, la intro La intro El gilipollas Pop Pop Team Game Equipo Palomitas Equipo Palomitas ¿Qué es lo que hace el juego? Cristo mía, va por ridículo Yo quizás también me da interés Un cojón y medio All righty, righty Una partida Y ya este juego está muy guapo ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Pues mira, yo te explico ¿Tienes modo historia o tiene una historia? ¿Eres un moro? ¿Eres un moro? ¿Fumatuna cachimba allí? ¿Tiene algún nivel especial como en el Mortal Kombat? Sí, tiene un nivel especial en el capítulo 3 Yo qué sé, Andrés Es que me pregunto unas cosas Tiene un modo historia que ya está No me acuerdo exactamente, tío Es que le estoy diciendo que no sé Y no para de preguntar No lo sé, pero ¿Tiene un modo historia? No lo sé, pero a ver ¿Tiene cosas especiales? Nos metemos aquí ¿Es que fumatuna cachimba? Uh, fumatuna cachimba Cuatro años grabando vídeos Y todavía no se ha enterado De que hay que hablar alto Yo de verdad no le hago apuestas ¿Sudo a la polla esto o qué? Un poco, quítalo ya Andrés está reinteresado Un poquito más, un poquito más Un queda, una cachimba y cuatro copas rojas Ahora Ahora mismo Para merendar Merendolaca Un queda, una cachimba y cuatro copas Para irte a la cama Listo ya A la cama a las ocho de la tarde Reventadísimo Esto era un juego muy de plataforma ¿Eso qué? A ver, ¿cómo has hecho esto? Si tú le das al L2 Se ponía como una cámara aérea Hostia ¿El misión lo has tirado tú? No, no Sí, bueno, cool Lo guay del Prispo Persia De la arena del tiempo Era que si avanzabas un poquillo Lo de la arena del tiempo era Que si morías Hostia, si no era Tenías que darle un botón Y podías volver atrás en el tiempo Sí, eso sí me acuerdo Para evitar la muerte Es decir, corre Te caen unos pinchos Hostia, me he matado Y si tenías arena Porque se iban a la arena del tiempo La arena se iba gastando Iba volviendo atrás en el tiempo Hasta que la arena no quedaba No Puto padre ¿Y qué se supone que tengo que hacer? El enemigo final era el Daka El enemigo final era Pingu, ¿no? Las animaciones también, ¿eh? Pingu y el Daka ¿Qué hago, loco? Dírate, dírate Salta para allá Me ha visto la tela, ¿eh? Como se mueve Evitada la física Aquí vemos al Nota este reventadísimo Vale, y aquí era combate En plan Dark Souls Atacar para el cuadrado Y R1 va a protegerme Mira, ¿y dónde va, tío? Todas las posturitas de Rosalía Hostia, me lo he cargado Se está enterrando en el suelo solo Ya está, no se va tan enterrado Lo único que hace funeral Yo no jugaste y este juego Porque te han quitado vida Porque aunque te cubra Te quita un poquito, ¿no? Claro Guardar la espada Fusado Ah, hostia, esto estaba guapo Para recuperar vida Tenías que beber agua, tío Qué fácil, macho Qué fácil Ibas por el escenario Había un montón de fuentes de agua Y si veías agua Era como bueno En plan de, hostia, me puedo curar En serio, este juego era especial No, hostese, cabrón Que está guapo Esto es lo que yo quería Esto estaba guapo Recorre las paredes Guapo Sueltas Y luego te tomas un cola cab Y no veas, tío Haces esto Te tomas un cola cab Y te dan palma todo el día Más agua, más agua Esto es el mismo piso de abajo Es que los árabes eran muy de hacerlo Tenían pedazos de fuentes En medio del salón Pues sí, se parece Eran muy de hacerlo Me parece que una civilización perdida Iban para la cocina Para Andrés los árabes ya no existen Existieron Pero no quiero aceptar que siguen existiendo Prince of Persia fue una saga súper importante En su día, tío De hecho, de aquí El Assassin's Creed existe Por el Prince of Persia, básicamente Como bajaba, tío Assassin's Creed Ubisoft también Claro, es que son de la misma compañía Pero el tema del parkour y tal En el Assassin's Creed era por el Prince of Persia Y se ponía a cámara lenta a veces Y le rajo la espalda ¿Qué hace? Mira que estaba en directo Cuidado Está guay que se vaya cayendo Está muy guay ¿Me puedo ir? Vale, siguiente juego ¿Cuál queréis? Señor El señor El señor de los anillos en las dos torres Este juego me lo enseñó a mí Y el Guille en su casa Me acuerdo El retorno del rey Eso está muy alto ¿Vale el volumen? Es que es un coñazo Lo del audio, tío Eso sin duda es lo peor Del mundo audiovisual El audio Debería todo funcionar perfecto A la primera Ya Sara ¿Ya Sara? Ya Sara Ya Sara, cállate, eh El Guille me enseñó este juego La Play Doh Y era como Yo me acuerdo de un nivel Que yo me cogía el enano ese Con el martillo Oh, que recuerdo este juego En casa del puto Killam Es Harry Potter Que yo lo decía Juan Manuel Y yo estaba hasta la polla Este juego Qué feliz estoy ahora mismo, tío Está guapo esto Es que hace un montón Que no grabó en mi cuarto Qué asco Madrid Este juego estaba muy guapo, tío La verdad No ya quitando el rollo De la civilidad De la película y tal Como juego Era muy bueno, tío No lo dije ni uno Y demás Oh Este juego le gusta a Guille ¿Sabes por qué? Porque abajo contabiliza Los que habéis matado Y Guille ha matado más que tú Y el doblaje era de la peli Igual, eh O sea, este juego estaba currado, tío Pero, eh ¿Sacaron tres juegos de tres pelis? ¿De qué? No, sacaron dos de las pelis El de las dos torres y el tres El primero ¿Y el uno no? Los primeros juegos que había El Señor de los Anillos Patéticos Pues como tú, ¿no? Vaya Vaya, yo me los pasé a tomar Y esta pena Estoy tan panada, hombre Ya verás tú los caretos Oh, tío Yo me estoy hirviendo Porque me he imaginado Tú dijimos, tontes O sea, me he imaginado Una situación en mi cabeza Tú dices un chiste Y André partióse el culo Y me he reído ¿Qué haces? Bueno, me he mirado dos veces Y se parece que estamos fumando Parece Like garbage Like garbage ¿Y eso qué, coín? Tu madre me ha quitado Este era, me acuerdo El típico Tengo mentalizado el camino Papata 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 Con patata ¿Quiere guardar los perros Ese jugador rock? Ah, ya, culpa memoria Esta maquina Esta fumadísimo Está hablando solo riéndose Este camino Papata Imagina una patata en medio Tiene un toro rodeado de patata frita Y rellena de patata frita ¿De qué se ríe este? De su broma, todavía No, la suya Es que, cabrón Este está flojísimo A este nos lo follamos ahora Ellos, cabrón, qué daño, tío Me he clavado el codo A este nos lo follamos ahora Y andrá riéndose Cabrones, pará Cabrones, pará Cabrones, ah Ay, cabrones, qué daño Vale, ¿cuál jugo? ¿Habas hecho un Tekken? Tekken 4 El que pierda mata Un Tekken ¿Pasa patata? ¿Qué no os pasa? Que cruzáis las piernas en la mesa Tal, no sé qué Dejáis las chancras Cuando las vais a poner otra vez Están al revés Y dices, ¿cómo? ¿Han llegado a ponerlas así? Sí, qué me pasa, tío A mí cuando me pasa Me rayo a muerte ¿Verdad? Yo le meto un puñetazo a mi madre Tekken 4 ¿Quién ha jugado este juego? Yo Mentira, mentira Tú no eres de Tekken, ¿no? Sí, joder La intro era muy freaky Dejala, dejala Yo era muy del Tekken 3 Le eché un bíceps flipando Mira, es el Yoshimisu Es el Heiachi Y está tirando por ahí a A subir ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Tómalo, tómalo Everybody Puñito aquí Y... Este es Jin Este es Kazuya, cabrón ¿Has visto cómo no era Jin? Puta mía Ah, que acaba ahí ¿Te imaginas? No, acaba ahí Es así Así Toma, el chino dijo Oye, para aquí Yo no hago más Me da pena que no esté todo desbloqueado Pero bueno El hold El putísimo amor Yoshimisu El putísimo amor Jin Casamer El putísimo amor A mí me encantaba Steve Puto Eh, ¿por qué? ¿No está ¿No está Ho-Waranj? No, lo tengo yo ¿Qué has dicho? Ho-Waranj Ho-Waranj Tío, hermano Mira a Ho-Waranj, tío En plan Se tiene que reventar Nada más que hacer eso Madre mía Guillén pam, pim, pam, tum, pam Oh my god He hit me in the fucking face Peripem, pim Mi madre estaba suscrita A una cosa que se llamaba Uy, re Círculo de lectores ¿No me acordáis El círculo de lectores? En el círculo de lectores Aparte de haber libros Porque era de libros Había videojuegos Y uno de ellos Era el Tekken 4 Y valía 20 euros Todavía me acuerdo Y le dije a mi madre Mamá, este juego vale 20 euros Me lo puedo comprar Y me dijo ¿De qué es? Lo típico, ¿no? Típica pregunta de madre Y yo de recoger flores Creo, en el campo Entonces yo le dije eso Y mi madre me lo compró Y así fue la primera vez Que yo jugué al Tekken 4 ¿Quién molaba un huevo, tío? Tenía el combo ese ultra largo ¿Te acuerdas? Sí Buah, ya Yo qué sé Toda la barra de una vida ¿Qué? Toda la barra de una vida Ojo Y me da por abajo El cabrón ¡Bum! Estáis a un beso, ¿eh? De la muerte ¡Bum! ¿Te ha llegado a darse el puño? No, Andrés No, no Oh my God Yo, 5 segundos 4, 3, 2, 1 No Uy Uy, chaval ¿Pero qué pasa? Ganas que menos Ganas el que más vida tiene Toma perolas Y con Tekken 4 Poco más, la verdad Echamos dos peleas más Jugamos este modo que estáis viendo aquí Que se llamaba Tekken Force Y directamente, pues Decidimos irnos al Al Star Wars Battlefront 1 Juegazo No lo he jugado en mi vida, Julio ¿Quién a ver? Voy a contar, tío Yo para este juego Me levantaba en 1 o 2 de la ESO A las 6 de la mañana, tío Para jugar a esto Super free Y ves, podías poner varios mapas Y jugarlos en orden Y... ¿A ti te gusta Star Wars? O sea, yo sé que aquí sí Pero a ti A mí me tiran La peli no Bueno, no es que no me guste Sino que no la he visto La peli no Pero es que no la he visto Este tío es analista mínimo Es que como hablas, hermano Como si estuvieses en una puta misa Me están pegando ¿Qué? Una pita musa Hostia, hermano Yo me di cuenta que a veces me río con las manos así Parece que me iba a costar Me acuerdo que jugaba con mi hermana Siempre se elegía a los androides Y estaba en plan En plan loca En plan de... Riendose cuando me he matado, tío ¿Qué? ¿Qué? Piki, 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 piki Buster 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 En velle bambang Piki, 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 puster La película hecha en la India Do falsas, ¿sabes? Buster Buster Need for speed, most wanted Esto es un vídeo El más buscado ¿De qué trata está? ¿De qué trata? Y yo la botella la pongo aquí Y yo tomo un gol Podemos jugar el modo historia El principio, ¿vale? Y luego lo dejamos ya cuando lo hagamos El primer coche Venga, ¿qué has dicho? Qué guapo Y lo de mis coches y tal Dios mío Lo de los bizcochos está huevo Este es el que estaba muy centrado En la poli y tal En que te persigue la poli Ahí estamos Vamos a la carrera de canis Los reflejos en el coche Y eso no veas, ¿no? Está bien hecho Yo que la Play 2, ¿sabes? Tú imagínate yendo al instituto Con tu padre Y de repente hay una carrera ilegal De cuatro canis Ahí está A las 11 y media de la mañana, tío Por la autovía Es una mierda Porque para qué existen coches Que corren mucho Si no puedes correr Si puede No debes La cosa es a esto Otra cosa es que la poli te pille, hermano Está durando esta batería, ¿eh? Me cago con la puta madre Que paría, panete La batería y la puta carrera, hermano ¿Qué pasó? Grabando otra vez Te tocó la teta Toma Y aquí es cuando Andrés se empeñó En que teníamos que ver El puto modo de historia Del Need for Speed En un vídeo de 20 minutos La Blacklist es una lista Que hay en las carreras ilegales Que se supone que son los 15 tíos Que... Es chino, ¿eh? Bueno, esto es un comienzo Inmediarreso Vaya, hostia, inmediarreso La poli en este mundo No da abasto Ya, oye Lo peor es que ¿Por qué no salgan las pistolas, tío? Que está tan chunga la cosa Si estás doyendo chungo Puntamata ya Vale, entonces tú ahora Tienes esta carrera, ¿vale? Estás compitiendo eso Contra este tío Se supone que es el putísimo amo, ¿no? Ese tío es el putísimo amo Y los ha adelantado Literalmente Nada más de empezar la carrera Literalmente Lo que acabas de llegar a esta ciudad Eres un pringado Y... Eres un pringado Con un bebé hume tuneado Claro Bueno, no eres un pringado Es que esto es lo guay Ahora me... No se lo mientas A ver, no lo lias ¿Cómo para frenar, Andrés? Es que no se frena Yo tampoco Centro en los putos caníbolos ¿Posible? No, estoy apoyando al Mercador No te rayes A mí me gustaba mucho el Underground 2 Y jugué mucho también al Carbono, tío Que Carbono creo que fue el último Que sacaron ya en la Play 2 Yo jugué al Underground 1 Al Underground 2 Al Movante Al Carbono Al... ¿El otro cual es? ¿El otro dicho? El Need for Speed No, no, no tío No gires tanto Es como pa, 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 pa ¿Quién está jugando, Anderman? Por Dios que lo hace En plan, no lo puedo evitar Madre mía Me ha cogido un atajo El hijo puta Pero de puta madre Sí, sí Pero por qué insulto a mi madre Esta es la posición del Andrés Está cansado Ahí está Coño, me caigo Brazos así Y enche pa' ahí así Vale, ahora vamos a jugar al GTA 3 Que fue el primer GTA Que se hizo en 3D Básicamente Que fue una revolución en su día A esta gente ahora le subo a la polla Obviamente No, 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 no Tú los jugué Míticos Yo los jugué, me encanta Pero... Pero no fue el primer GTA que jugué Yo sí Yo fui el primer GTA que jugué Es que esto era la polla, tío Tú tenías... Yo que sé cuánta edad Pero se salió 2000... ¿Y esta mierda? Ahora Y por ahí, tío Y poder hacer así Eso era la polla, tío Es que aquí crearon la fórmula GTA Tú ten en cuenta que esto es la fórmula GTA completamente Misiones tal... Fiso franco pa' dormir... Hasta los planos, has visto? De cuando inicias la misión El plano abajo, los pantalones... Por eso, tío, empezó todo aquí Pasar las manos, y yo... Yo me acuerdo de la sensación de... Y yo estoy jugando a algo muy adulto, o sea... Tú ten en cuenta que yo jugué a esto con 8 años, tío Tú siempre has sido muy flipado ¿Pones el racheto? ¿Una racheta mala o qué? Venga, vamos, vamos a subir esos ánimos Aquí a dar el último juego de este gran episodio Yo, pero no me jugué a esto, puto friki Este me te gusta a ti No, se podía jugar de dos Podía uno contra el otro ¡Pero lo pongo yo! ¡Otra vez entre las rojeras, tío! ¡La flujerita, eh! ¡Ahora! 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 ¡Qué flojera! ¡Aaah! ¡Estoy flojísimo! ¡Y hace caca! ¡Aaah! Hermano, cómo me lo he oído Hermano, a mí alguien me empuja Y te juro que ni me quejo, tío ¿Qué hace, tío? ¡Oh! ¿Te has perdido? Ya no ¡Aaah! ¡Aah! 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 Acabamos los vídeos, parece que no me he metido 7 porro cada uno Una clencha Una clencha Vamos a comer clenchero Con toda la puestada Ese vídeo es bueno Me he metido unas perculares ¿Esta cuál es? Que yo me he visto, tío ¿Me has visto, tío? El del tío drogadísimo en un coche Yo creo que si pones puestada ¿Y de ahí vino todo lo de la puestada? De ahí vino todo, tío, los dinosaurios Aquí estoy, ¿sabes? Con toda la puestada, con toda la puestada Ayer pillé dos y hoy otros dos Ya me queda menos de medio Uno me queda un poco menos Aquí estoy, en el coche En el coche estoy yo aquí Estoy todo puesto cantando yo Las casitos, las casitos por aquí Saltamontes vienen ya de las eras verdaderas Las casitos, pim, pom, fuera La pausa Saltamontes vienen más Ahora otro tema Se para pensando Vale, voy a jugar suelta ahora para liarla Saltamontes Saltamontes, por acá Saltamontes vienen más ¿Qué es mi vídeo preferido? ¿Tú y Tobi bailando? O sea Esto lo han animado ellos, ¿no? No, son las pelis Esto es un corto de Pixar Buenas noches, compañeros Muchas gracias por esto ¿Cuánto hicimos de grabación, tío? Dos horas y veintiuno Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki a dormir ¿Esto era lo de la Ilenia? ¿Te acuerdo? ¿Tú querés un cani? Sí Ilenia, te quiero Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Siete ¡Suscríbete al canal!